¿Qué onda mi gente? Soy su compa Jesús Moreno, vocalista y fundador de Grupo 10-4 y esto es un poquito sobre mi vida. Yo nací un 20 de mayo del año 2000 en la ciudad de Salt Lake City, Utah. Desde muy morrito, como los 3-4 años, por ahí no me acuerdo muy bien. Nos movimos a lo que es Stockton, California y ahí nos vivimos como unos 3-4 años y de ahí me moví a Sacramento, California y de ahí pues ya empieza mi infancia. Fui a una escuela que se llama Mark Hopkins Elementary School y luego también fui a la Middle School, fui a una que se llama Russell Parks y luego a la High School, fui a Luz de Bourbon High School pero me faltaban unos créditos ya, el último casi a graduarme y tuve que ir a un Continuation School pero pude agarrar los créditos y me gradué con los demás. Pues mi infancia, no digo que era una infancia muy buena ni muy mala por seguro si era muy dura, me tocó trabajar desde chavalo pues mis padres no tenían mucho trabajo, ellos se dan y yo me tocaba trabajar para comprar mis propias cosas este, a corta edad pues conocí lo que era pues como digo trabajar honradamente y pues ganar mis cosas, edad, porque mis padres pues no trabajaban y este, pues como miraba a otros chavalos jugando con la bicicleta, edad y full ball y así, yo también en veces jugaba, tampoco no digo que no jugaba, edad si jugaba pero con la mentalidad de que no están las cosas bien, edad pero sí, así era mi infancia, siempre era bien preocupado por problemas que había en la casa. A mí me inspiró a cantar, más que nada pues el gusto por la música como por decir cuando cantaba, sentía una cierta emoción que nunca en mi vida había sentido como es un sentido totalmente diferente a lo demás y de ahí, o sea, nomás cuando canto siento ese sentido porque cuando no, me siento como vacío pero cuando estoy cantando o escribiendo una canción o haciendo este tipo de trabajo me siento completo si no, me siento vacío como que, no sé, como que como que no tengo este, un purpose si me entienden, un propósito estar aquí no no, pues de lo que yo sé muchos de nosotros que estamos en este negocio nadie lo espera, verdad pero, pues algún día sí lo imaginé eso sí lo puedo decir que cuando estaba más chaval pues yo me acuerdo que que, pues yo me pues una la imaginación cuando estaba más chaval uno la tiene diferente ahora, da pues cuando estaba más chaval yo me acuerdo que cuando uno canta en el baño y cosas así uno se imagina, ah, que ando enfrente de un escenario y así frente a millones de personas en mis tiempos libres si es que no estoy trabajando mi música este, me pongo a caminar a mis perros ahí por el parque o si no, me pongo a ver una película o me pongo a leer o escuchar música este, o en vez o en vez no más me pongo a a sentarme yo solito afuera y reflexionar en todo lo que lo que he pasado y y este, prepararme mentalmente en lo que viene verdad y pues sí a mí me gusta estar tranquilo y y no estar estresado a mí me gusta vivir la vida feliz y contenta porque pues así como la tiene que vivir uno ¿Ah? la experiencia más fuerte que me ha tocado vivir fue cuando mi hermano estuvo en un accidente de carros y por poco pierde la vida este eso me me enseñó a valorar a la gente que que tengo cercas verdad porque pues nunca se ha dado un día al otro la vida se le se le puede acabar a quien sea y pues eso me 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 traumó por buen tiempo porque pues al mirar mucha sangre y al mirar a alguien que es conocido de uno como que afecta a uno mentalmente yo les puedo decir hay que ser muy fuertes yo siempre me encuentro en situaciones muy difíciles pero yo le pongo mi fe en Dios y se las dejo en las manos de él y así las cosas se solucionan todo el tiempo las cosas solucionan siendo positivo y acuérdense también que lo que te propones lo puedes lograr nada en este video es imposible y pues yo soy bien testigo de eso de que si tú tienes una meta y lo quieres lograr lo puedes lograr solamente es en ti mismo si lo quieres ir a lograr el comienzo el comienzo de 10-4 fue en Sacramento, California y fue en el verano de 2020 fue en una fiesta que tenían unos familiares y tenían un grupo que estaba ahí tocando y este pues yo estaba escuchando el grupo y tomándome unas cervezas y ya con eso pues me sentí ya con ganas de cantar ¿verdad? y pues que le digo a los chavalos me dejan echame una rolita unas dos tres rolitas y ya me dicen sí cómo no échate échate unas y ya agarré el micrófono empecé a cantar y con eso que los familiares salen de donde andaban y empezaron a grabar y con eso dije aquí este aquí de aquí soy ¿verdad? ya con eso de ahí para adelante ya comienzan los inicios de 10-4 ¿Qué es el nombre de 10-4? el nombre de 10-4 nació ya después ya en cuanto uní el grupo ya que tenía todos así pues unidos pues dije somos cuatro ¿verdad? y el primer evento que tuve este fue en la calle una calle que se llama 10-4 calle 10 ¿verdad? y allá en Sacramento ya entonces ahí fue como pues empezó ese nombre por la calle 10 y somos cuatro ¿verdad? mi primer presentación la primera primera fue en Sacramento California este fue un backyard event y no lo no lo promocionamos así que dijera buen tiempo ni nada se fue promocionado el mismo día así el mismo día y el mismo día se hizo y no estaba no se estaba cobrando a la entrada ni nada y este fíjate pues gracias a Dios este estuvo bueno el evento en principio llegaron como unas tres cuatro personas y este en ese tiempo con los con los que andaba los músicos que tenía pues me dijeron pues hay que darle ya para porque ya se está haciendo tarde y no llega mucha gente y le dije pues hay que darle y ya que empezamos y la gente nos empezó a grabar así como que para que nos entremos más a gustos ya con eso que como que a la hora dos horas tres que se empieza a llenar el hogar que se empieza a llenar el hogar y que viene gente que con botellas y cerveza y la raza este pues grabando y tomando fotos conmigo y así y este pues como le digo no no fue promocionado ni nada solamente que la gente que estaba grabando ahí pues ya con eso pues los que ellos tienen en el Snapchat o el Instagram yo que sé pues ya de ahí la gente mira y ya dicen pues dónde está eso y pues sí eso fue mi primera presentación así era algo algo chiquito pero grande a la vez yo me siento muy emocionado y más que nada bien agradecido y sin palabras porque miles de personas están escuchando mi letra y este con esa misma letra se inspiran a salir adelante y luchar por sus sueños y eso pues o sea me da ganas hasta de llorar en veces y pues me siento muy gracio con todos ¿verdad? no les puedo darle las gracias a todos pero pues el gente tiene todo el derecho a criticar yo no puedo decir que no son buenas gentes por criticarme ¿verdad? pero pues cada quien cada quien puede criticar y puede opinar lo que ellos gustan si la música no es para ti no es para ti a mi no me afecta personalmente a mi no me duele ni me afecta al contrario me da ánimos de cambiar la opinión de esa gente ¿verdad? y de cerrarle las bocas uno por uno mis sueños en la música es pues más que nada también llegar a los altos niveles ¿verdad? pero dejar una marca en la industria eso es lo que quiero es que la gente me recuerda yo no quiero irme de este mundo y que no quedo huella de 10-4 ese es mi sueño o sea dejar marca los planes para 10-4 este 2023 se va a ir soltando empezando desde el febrero de 17 en adelante cada mes se va a ir soltando un nuevo sencillo y acompañado también tenemos dos IPs que se van a soltar este año y varias colaboraciones por ahí para que estén bien pendientes mi gente y sigan apoyando la música de 10-4 bueno pues mi gente eso fue un poquito sobre mi vida para que me puedan conocer un poquito más muchas gracias por todo su apoyo se los agradezco a todo corazón y les encargo que nos siguen apoyando en todas nuestras redes sociales y se despide su fiel amigo y seguidor Jesús Moreno vamos a la orden mi gente puro 10-4 desde tu visión para el mundo hay que ser agradecidos chau como la orden las les las